El amor cuando llega no avisa El amor cuando llega no avisa No esperaba encontrarlo en este lugar Tiene un tono mentiroso y egoísta Pero si viene contigo no está tan mal Sé que no eres lo que yo buscaba Y que el dolor ya se volvió normal Pero me miras sin decirme nada Y yo te quiero más, yo te quiero más Ven y dímelo otra vez Que yo te lo vuelvo a creer Si me quieres yo te quiero más Ven que si no estás aquí se me van las ganas Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más Déjame llevarte a ese mismo lugar donde te conocí Donde soy tan feliz contigo No sabes cuánto te quiero Y aunque no soy perfecto Mírame como a ti te miro yo Con los ojos del corazón Vamos a intentarlo Que si me quieres que si me quieres yo te quiero más Yo te quiero más Sé que si no estás aquí se me van las ganas Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más No necesito palabras para enamorarte Sé más bien canciones para dedicarte Mientras estamos de frente Para que nadie te cuente que me encanta sorprenderte Yo estoy hablándote sinceramente Vamos a intentarlo Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más Ven y dímelo otra vez Que yo te lo vuelvo a creer Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más Ven que si no estás aquí se me van las ganas Si me quieres yo te quiero más 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 Gracias por ver el video